Señoras y señores, antes de comenzar con el show tengo noticias para dar. Y es que en estos momentos estamos en la espera de la resolución de un juicio que integra a dos de nuestras superestrellas. En cuanto tengamos más información, se los comunicaré. Pero ahora sí, sin más preámbulo, que comience ya las superestrellas de la lucha TV. Y arrancamos con todo, porque hoy es un día especial. Hoy son las semifinales para determinar los finalistas del Espíritu Guerrero 7. Y empezamos con Yamán contra Jacaré. Acá entra. Sí, señores. Pidiendo las fuerzas del cielo. El hombre que venció a Sebastián la vez pasada. Con todo entra y llega. ¡Yamán! Y acá su contrincante de corrientes. Con el fuego vivo adentro de su nombre es... ¡Yacaré! Y acá el árbitro los prepara. Muchos están listos y suena la campana. Esto comienza la primer semifinal de este episodio de hoy. Y ahí entienden, ya los encierros. ¡Yacaré con los movimientos! Y va con todo contra Yamán. Ambos saben que es lo que está en juego hoy. Y lo van a dar todos. Ya Jacaré con las sumisiones. Encierra Yamán. Yamán en problemas. Luego trata de liberarse a base de fuerza. Yacaré lo toma. Continúa con la ofensiva. Y uno, dos. Oh, quería un final rápido. Yacaré. Pero eso no se lo va a atorgar Yamán. ¡Oh! Un juego ya. El primero en caer con la llave. Con el llave, Teo Yamán. Y sigue en problemas. Sigue Jacaré con sumisiones. En el brazo. En las piernas. En todos lados. Jacaré no se da por vencido. Yaman no se da por vencido. Uno, dos. Y no sale de la cuenta. Árbitro tanteando terreno. Ahí, de vuelta. Con el llave, Teo. Esta vez Jacaré le da la oportunidad a su oponente. De ir en su contra. Y lo lanza por arriba. Ambos hombros están en el suelo. El árbitro los ve. Uno, dos. Y ambos salen al mismo tiempo. Otra vez. Uno, dos. Ambos manteniendo fuerza. Uno quiere hacer la cuenta al otro. Pero dos. Puente por parte de ambos. Se escapan. Y se encierran. Uno, dos. Ambos están desesperados. Por la analista sin final. Y ambos quieren hacer la cuenta rápida. No me parece conveniente. Me parece que tienen que sí o sí. Dejar debilitado al otro. Si es que quieren que esto no termine en empate. El árbitro ahora. Contando. Jacaré que no se da por vencido o no. Jacaré continúa. Ahora es Yaman quien empieza con las sumisiones. Un poco de venganza ahí. Ahora baja en todo el cuello. Dolor insoportable. Pero Jacaré continúa. Si hay algo que hemos visto de Jacaré. Es que es un especialista en sumisiones. Por lo que ahora estamos viendo que logra escapar. Vamos a ver si lo logra. Lo logra ahí. Oh, no, no. De los pelos. De los pelos lo sostiene. No, no, no. El árbitro le está diciendo que no. De los pelos no. Si no va a dar cuenta para descalificación. A Yaman no le importa. De no ser porque le tomó los pelos a Jacaré. Él hubiese recibido un golpe de él seguro. Continúa esto. De vuelta al suelo. No le da piedad a Jacaré. Yaman está utilizando toda la fuerza. Haciendo daño al cuello de su oponente. Ahora sí. De vuelta Jacaré. Logra escapar. Logra escapar. Vamos a ver que continúa. Oh. ¿Qué es eso? Crucifijo. Cuéntanos y crucifijo. No. Escapa. Escapa a último momento. Jacaré en problemas. Directo al estómago. Corte al hígado. Oh. Miren. Se escapó. El correntino se escapó. La cuesta menos uno. Dos. Por poquito. Pasa con panza y lo lanza al suelo. Uno, dos y no. El correntino logró ventaja. Ahora es él quien está de pie. Con la ventaja. Aziz lo lleva. Movimiento para las cuerdas. Uy. Vuelta. Mundo. Bravo. Oh. Amigo. Sumisión. Directo a la espalda. Y Jacaré. Y Jacaré. Está agonizado. Qué buena vuelta al mundo. Eso podría fracturar la espalda de cualquiera. Pero Jacaré sigue en juego. Ahora Jacaré lo toma al suelo clavado. Dale Jacaré. Y vemos cómo lo termina. Oh. Y patada lo sorprende. Directo en la cara. Cae para atrás. Jacaré vuelve. De vuelta. Otra vez Yaman con la patada. Quiere recuperar fuerza ahí. Ahí va. Yaman de vuelta de pie. Lo toma. Ya mete a Corri. Oh. El correntino al suelo. Dale Jacaré. Público agucheándolo. No le importa. Yaman tiene una sola meta. Y es ser el finalista de este torneo. Lo lanza. Jacaré revierte. Esquivo por abajo. No le dio tiempo a Jacaré a reaccionar. Mírenlo. Mírenlo. A Yaman. DDT. De la cazadora pasó al DDT. Increíble luchador tenemos acá. Odiado por la mayoría. Pero hay que admitir que esos movimientos que se trae son dignos de a mirar. Le da un pie de silencio. Parece bien que va a parar. ¿Qué está haciendo? Está por la parte de afuera. No sé qué es lo que busca hacer. No, 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 no. ¡Oh! Le clava el codazo con todo. Jacaré está en problemas. Jacaré está agonizando dolor de pecho. Y no camina. ¡No! ¡Manchetazo con las piernas! Busca me parece terminar con esto. Es ahora o nunca para Yaman. Queremos si le sale. Está ahí el árbitro que lo está controlando. Parece que hay una sumisión ahí. La cuenta, la cuenta. Lo suelta Yaman. Lo suelta Yaman. Lo lanza. Va por el otro lado. Yaman va. Buscando esa posición del finalista. Lo está dando todo. Pero ya cae. ¡No, no, no! Patada tras patada. Está haciendo todos los movimientos. Todas las llaves. Incluso la jugada sucia. Pero por suerte tenemos el árbitro ahí para controlarlo todo. Ahora sale Yaman. Con el abucheo de todo de su lado. Salta ahí. Y le acaba una doble patada al pecho. El pecho de Yacaré ya está en situación crítica. Ha recibido golpes tan fuertes que no sé si salga bien parado de acá. Y ahora busca a Boves. ¡No, no, no! ¡Míralo a Yacaré! ¡Yacaré lo sorprende! ¡Lo lleva! ¡Llama a la obra! ¡Está arriba! ¡No! ¡Mírenlo! ¡No! ¡Kilómetro 11! ¡Kilómetro 11! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Sí, señores! Yacaré con una victoria sorpresa. Que ni yo, ni creo que nadie que esté viendo esto, lo hubiese creído. Oficialmente tenemos al primer finalista que irá a Espíritu 7. ¡Bravo! No puedo creer. Después de tantos años. Después de tanto esfuerzo. Al fin estoy brillando en la lucha libre argentina. Si puedo derrotar a Yaman, que es uno de los mejores de la selección que tiene lucha. Puedo derrotar a Eric. Puedo derrotar a Máximo. Y aunque sé que Adrien es de los mejores y también está en racha. Sé que puedo creer. Sé que puedo con todos. Sé que puedo con el campeón. Y a mí nadie me va a parar. ¿Escucharon? Y, aguarden, me están comunicando de interno. Sí, oficialmente ya finalizó el juicio. Y pronto tendremos al protagonista ganador en exclusiva. Bien, continuamos ahora con la siguiente semifinal. Adriel contra Raquel. Y acá entra el más siniestro del lugar. Su nombre es Raquel. Y acá, cómo no, el más querido por el público. El hombre del milagro. Su nombre es... Adriel. Árbitro, posicionó a los luchadores. Los luchadores dan a los que y suena la campana. Que comience la última lucha. Seguen finalistas. Adriel, Raquel. ¿Quién vencerá? ¿Quién irá como finalista contra Jacaré? Empieza Raquel con todo. Por lo llame de Opa. Martillo tras martillo, tras martillo. Quiere destruir a Ariel en los primeros segundos. Lo quiere dar todo. Tal como lo hicieron Yaman y Jacaré. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Uuuh! ¡Miren eso! Charlo. El brazo de Adriel. Raquel se acuerda que el brazo fue una de las zonas más lastimadas de Adriel durante todo este torneo. Y va a sacar provecho de esto. Va a sacar provecho de eso. Y repite, repite. El ataque hacia su brazo. Adriel se pone de pie. Se recupera. Vamos de nuevo, dice. Vamos de nuevo. Y Raquel le da el tiempo que se recupere. ¡Oh! Le engaña. Adriel que lo engaña. Lo toma de la pierna. Una cuenta. ¡No! Parece que va por... Está haciendo... ¿Qué piensa? Fue a corpiar así uno. ¡Oh! Cuenta en uno. Y Adriel no tenía la ventaja de los brazos. Usó ahí las piernas muy bien pensado. Y ahora está... Un poquito de retenición ahí. ¡Ay! Casi el árbitro estuvo lejos ahí con la cuenta. De vuelta. Adriel, el poder ya metido. No quiere dejar tiempo para que Raquel traccione. Y ahora está voladora y cae al suelo Raquel. Adriel en estos momentos lo que tiene que hacer es... Causar una distancia. Que no se acerque a su brazo. Porque si Raquel tiene nuevamente el brazo lastimado de Adriel. Está en serio problemas. Ahora parece que va por... Movimiento de velocidad. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! Lo lanza hacia el otro lado y Raquel en problemas. ¡Ahí está bien con su público! Va de nuevo. Por las cuerdas. Raquel. ¡Oh, no, no! Raquel lo sostiene. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh! ¡Lo clavó directo en la esquina! ¡Oh, no! ¡Impacto horrible! Raquel toma la ventaja. No lo va a dejar descansar. ¡Otra vez hacia la otra esquina! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Situación crítica! Adriel en problemas. Raquel con la ventaja. No llega invertida. ¡Va de nuevo! ¡Una más! ¡Adriel ya no puede ni pararse! Raquel. Va. Y de la sumisión. Va por la sumisión. Quiere terminar con esto. Le está ahorcando directamente. El árbitro hace la pregunta. Adriel que no se rinde, que continúa. Adriel se va levantando, se va levantando. Va recuperando. Jodazo, Jodazo está desesperado por sobrevivir la sumisión de Raquel y lo lanza al suelo. Raquel evitando que logre recuperarse su oponente. Estas luchas de semifinales han sido brutales hasta ahora. Lo están dando todo. Todos quieren estar en la final. ¡Oh, y ahora sí Jodazo! Adriel va por el cielo. ¡Busca! ¡Bastada voladora! ¡Sí! El público ahí está. Dándole la fuerza otra vez al hombre del milagro. Va por las cuerdas. Raquel se levanta enseguida. ¡No! Adriel no lo permite. ¡Bastada la rodilla! ¡Oh! ¡Dedete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Fue raro lo que vi ahí. Pero lo importante es que Raquel escapa y esta lucha continúa. ¡No lleva! ¡No lleva! ¡Aquí deja la esquina! ¡Oh! ¡Y ahí le va el brazo! ¡Por arriba! ¡Va por arriba de todo! Y busca, cerca, 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 busca. ¡Oh! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Por poquito! ¡Por poquito! Ese movimiento fue letal. ¡Increíble! ¡Por parte del hombre del milagro! ¡Adriel! ¡Que va a buscar terminar con esto! ¡Ahí va! ¡Por una sumisión! ¡No! ¡Wow! ¡Casi se va volando hacia el otro lado! ¡Adriel! ¡Que se salvó por poco! ¡Se salvó con la cuerda segunda! ¡Ahí va! ¡Giro! ¡Y patada doble! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Casi que Ariel salía lanzado hacia afuera! ¡Menos mal que tomó esa segunda cuerda! ¡De vuelta! ¡Para la esquina! ¡Está tomando velocidad! ¡Oh! ¡Se comió ese podazo! ¡Con la mandíbula! ¡Y está haciendo Raquez! ¡Raquez! ¡Ahí desde la segunda! ¡Y! ¡Oh! ¡Lo engancha con el brazo y lo lanza hacia el otro lado! ¡Increíble! ¡Ya acuerdas Raquez de vuelta con la ventaja! ¡Estos dos ya están agotados! ¡Pero Raquez en su ira! ¡Bajo! ¡Oh! ¡Lazo poderoso! ¡Y parece que se lo va! ¡Un! ¡Dog! ¡Sí señores! ¡Y lo clava el suelo a Ariel! ¡Raquez no va a permitir que Ariel se lleve el puesto de finalista! ¡Y todos sus movimientos se siente la ira de Raquez! ¡Va a dar un suplex! ¡Oh! ¡Ya! ¡Espalda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Escapó! ¡Escapó! ¡Raquez no puede creer! ¡No! ¡Ya está cuestionando al árbitro! ¡Le está diciendo que sí! ¡Dos! ¡Ariel! ¡Nuevamente demostrando su tenacidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡En el combate! Raquez ¡No lo va a perdonar ahí! ¡Lo lanza! ¡Oh! ¡Mire! ¡Mire! ¡No! ¡Que va a Adriel! ¡Adriel que lo engancha ahí! ¡Oh! ¡El movimiento de Adriel! ¡Vamos! ¡Uno de los movimientos más significativos del luchador! ¡Y ahora no lleva las cuerdas! ¡El movimiento del Dragon Junior! ¡Sí! ¡Haciéndole honor a su compañero de lucha de parejas! ¡Y parece que va! ¡Volviento de combinación! ¡De Dragon Junior pasamos nuevamente a Adriel! ¡Sí! ¡Busca estar arriba! ¡Y va! ¡Cabe! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Sí señores! ¡Adriel! ¡Es el segundo finalista de este torneo especial! ¡El hombre del milagro lo logró! ¡Cuáles! Queda así entonces! ¡Yacaré contra Adriel en la final del torneo! ¡Jorge Lucero contra el retador número uno! Luego el título en parejas de la FAL Dragón Junior y Adriel contra los Megatones Todo eso y mucho más En espíritu que... ¿No quieres? ¡Fernando Reyes! ¡Fernando Reyes está saliendo del lugar! Parece que vamos a tener unas palabras con él A ver qué dice Después de tanta lucha, tanta pelea Y hasta un juicio que hubo de por medio Puedo decir que me gané el derecho De usar mi apellido Así que Fernando Reyes está de vuelta Después de la estrella de la lucha Y nos vemos en Espíritu Guerrero 7 Y así queda, señoras y señores Parece que veremos a Fernando Reyes También en Espíritu Guerrero 7 Haciendo su gran regreso después de mucho tiempo Ya no queda más que decir que los espero ahí El domingo Y hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós! El domino Tierra ¡Gracias por ver!